This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo estoy espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos